Hola, ¿qué tal? Una vez pasados los dos minutos de cortesía, que por cierto se me han hecho largos, comenzamos el webinar. Buenos días, bon dia para los oyentes geográficamente más lejanos y buenas tardes para los españoles. Y a todos gracias por asistir a este evento virtual. Les recuerdo que recibí un curso hace 20 o 30 años sobre cómo hacer presentaciones en público y el profesor decía que el Viedo Álvaro en público, decía que lo teníamos todos, había que acertarlo como un estímulo. Pero hoy como no estáis delante, pues no sé cómo andaré de estímulo. Además decía que había que mirar a las personas. Así que todas estas modalidades en aquel curso no las contemplaba, pero bueno, vamos con ello. Este es uno de los webinars que desde hace unos tres meses está impartiendo el grupo Tenatón. Veréis que el material que se expone está en inglés. No sé si hay algún inconveniente. No, el audio lo tengo bien. No se oye. Estos son los inconvenientes que tiene el directo. Bueno, decía que esto es uno de los webinars que desde hace unos tres meses está impartiendo el grupo Tenatón. Veréis que el material que se expone está en inglés y si bien como la audiencia habla hispana, pues corresponde presentarlo en español, claro. Y espero que os resulte de interés. Por favor, ir enviando las preguntas a medida que os surjan y al final del webinar serán respondidas. Claro, si son fáciles y podemos responderlas. En cualquier caso, si no doy el tiempo a responder todas, enviará un email a posteriori con las respuestas que quedan pendientes. Y también se enviará un archivo con la presentación completa. El webinar lo presentaremos alternativamente mi compañero Efraín y yo. Para los que no me conocéis, soy Ángel García Bueno, pertenezco a la Dirección de Servicios de Inspección y Pruebas de Tenatón. Y dentro del contexto del grupo Tenatón, soy el responsable de desarrollo de negocio de Imercal. Que como muchos vosotros ya sabéis, es una empresa afiliada 100% de Tenatón y de la que algunos, además, ya son clientes. Bueno, ahora, por favor, dejadme que se presente Efraín para que después no interrumpamos el hilo de la presentación al día que pasamos las páginas. Así que venga, Efraín, adelante. Buenas tardes, buenos días a toda la audiencia. Como decía Ángel, pues paso a presentarme. Yo soy Efraín, ingeniero de desarrollo de NDES, concretamente corrientes inducidas. Dirijo el diseño y la fabricación de las ondas para inspecciones. También soy supervisor de NDES en campo. En la parte que voy a tratar, hablaré de las variedades de tipos de sondas para intercambiadores de calor. Y que posteriormente pasaremos a repasar un repaso de aplicaciones de interés donde podemos ver cómo utilizar las corrientes inducidas y sacarles el máximo beneficio posible. Así que nada, Ángel, te doy paso para que comiences la presentación y todo tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, perdonad, había un inconveniente aquí. Estaba activando el micrófono, pero debe haber algún retraso por alguna razón de algo y no lo conseguía. Venga, ya estamos aquí en la materia y, bueno, primero que voy a contaros un poco con los objetivos de la máquina. Haremos una introducción a la orden de la dirección de la máquina. Micro. ¿Qué son las corrientes inducidas? No sé, perdonad, pero no sé por qué razón se desconecta el audio. Se había quedado conectado y se había conectado. Ahora veo que sí está conectado. Bueno, os decía que haremos una introducción a los fenómenos de inducción electromagnética. Veremos cuáles son las aplicaciones de las corrientes inducidas, qué son, cómo funcionan. En los principios del método veremos las ventajas y los inconvenientes que lleva y veremos un esquema general de cómo, qué equipos forman el sistema de inspección, las ondas y cómo funciona todo el conjunto. Posteriormente, Efraín nos contará los desarrollos que Tenatón hace y fabrica en relación con las ondas de inspección y sus respectivas técnicas. Veremos un sistema de inspección de corrientes inducidas. Hablaremos un poquito de los típicos tubos, de los defectos que se originan en los intercambiadores de calor. Veremos también, además de las inspecciones, qué servicios adicionales Tenatón puede aportar para vosotros y cuáles son de mayor valor añadido. Después, otra vez Efraín nos mostrará más aplicaciones de las corrientes inducidas y después finalizaremos con un par de presentaciones sobre nuestra experiencia y cualificación y un resumen. Y aprovecharemos para responder las preguntas y respuestas, las preguntas que nos hayáis hecho. Bueno, primero, antes de todo, bueno, es decir que cuando uno pretende inspeccionar un material para determinar cuál es su condición y cuál es su estado de integridad, por lo que no se le ocurre romper la pieza a examinar, sino pretende hacer un ensayo no destructivo. La ventaja de los ensayos no destructivos es que no modifican permanentemente las propiedades materiales, ni la física, ni químicas, ni dimensionales, ni nada. Vemos que las corrientes inducidas encajan de algunos de estos métodos y, por mencionar, otros que más se aplican en la lucha son las inspecciones visuales. Pueden ser directas o remotas, las inspecciones de líquidos penetrantes, métodos de ultrasonidos, que pueden ser con sus diferentes técnicas, pulso eco, EMA, TOF, etc. Radiografía digital, radiografía convencional, el método de partículas magnéticas, la termografía infrarroja, que está evolucionando mucho últimamente como consecuencia de los avances tecnológicos de las cámaras. Hay algún otro ensayo también, pero se utiliza en la medida, como son la emisión acústica, aquí no la he representado, pero a veces también se utiliza. Ahí lo voy a exámenes adicionales que son basados en pruebas de fugas. Las pruebas de fugas en sí mismo no es como un ensayo no destructivo porque no determina el grado de integridad del material, sino que o es todo o es nada, o fuga no fuga. Si está a punto de, no lo detecta el método, es una prueba. Bueno, entonces ya centrándonos un poco más en las corrientes inducidas, que es el webinar de hoy, por decir que se utilizan ampliamente en todos los sectores de la energía, en la industria, en la petroquímica, en las instalaciones de hoy, en la gas, en la aeronáutica, en transportes, en ferroviarios, etc. Ahora vamos a ver, vamos a hacer una introducción a los fenómenos electromagnéticos. La primera clasificación general que podríamos hacer de este asunto es en función del material a inspeccionar. Entonces, la primera clasificación es si es ferromanético o es no ferromanético. La principal uso es en los cambiadores de calor, por ejemplo, en las corrientes inducidas es el método más aplicado, sin duda, en los acés tubulares, por supuesto. Entonces, pues pueden ser de estos modelos. Bueno, después hablaremos más de ambos, claro. Ah, perdón, se me olvidó decir que también basado en fenómenos de inducción electromagnética hay otros métodos de inspección, como pueden ser los basados en la inspección de flujo magnético, que es el magnetic flow leakage. Puede ser también las corrientes inducidas pulsadas, que no son para tubos de intercambiadores, son los primeros para superficies, paredes de tanques, fondos, etc. Los segundos para tuberías con material de aislación. Después, Efren, cuando nos ha hablado de las ondas, va a contar un poco más con detalle estos dos métodos. Vamos a ver, entonces, ¿cómo funcionan las corrientes inducidas? ¿Qué es eso? Bueno, pues es un método de ensayuno destructivo, como os decía, que está basado en los fenómenos de inducción electromagnética. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que si a un solenoide, por ejemplo, una bobina de hilos de cobre, la alimentamos con una corriente alterna, pues genera un campo magnético en los propios hilos conductores y en sus alrededores. De tal manera que si le acercamos muy próximamente un material conductor, la palabra esta va a salir bastante antes, ese material es conductor, pues ahí se genera también un campo, se generan unas corrientes inducidas. Estas corrientes inducidas a subir generan un campo magnético. Ese campo magnético lo recibe un sensor y lo procesa y este campo magnético de reacción, en función de cómo se comporta en base a la condición del material, si tiene discontinuidades, degradaciones, defectos, porosidades, así la respuesta es una u otra. Este es el principio de funcionamiento. Entonces, las corrientes inducidas, pues tienen que, solo pueden inspeccionar materiales eléctricamente conductores. Si nos vamos al caso concreto de los cambiadores de calor, de los tubos, como decía antes, Bueno, pues entonces la técnica de corrientes inducidas está basada en cómo se modifica la impedancia a medida que esos bobinados que van por recorren el interior del tubo, en función de dónde se encuentran, si en una porción de tubo sano o defectuosa, pues ese campo magnético varía, se interpreta y se evalúa. Vamos a ver un poquito con más detalle. No sé por qué tarda un poquito en pasar la página, que ahora se me han pasado dos. Se me han pasado dos. Vamos a ver si se sincroniza esto. Venga, bueno, vamos a ver. Como esto no da para un curso de corrientes inducidas que puede ser 80 horas, pues claro, la transferencia resulta difícil en resumirlo. Pero bueno, en general, los instrumentos de corrientes inducidas, el principio de funcionamiento está basado en el puente de Houston. Seguro que os acordáis todo del puente de Houston. Pero bueno, aún así he decidido aquí incluirlo en el dibujo para mostrarlo mejor. Mira, si recordáis, si era un puente de Houston, se le alimentaba con corriente alterna y había una impedancia aquí y otra impedancia aquí como opuestas y otras dos como en la otra rama opuestas. ¿Qué ocurría en este circuito? Que si te ponemos aquí un detector, un voltímetro, entre el punto A y el punto B, la diferencia potencial es cero cuando el producto de dos impedancias opuestas es igual al producto de las otras dos. Bueno, pues este es el esquema de funcionamiento. Es un instrumento de corrientes inducidas, pero claro, imaginaros que es mucho más sofisticado, ¿para qué se pasa? Entonces, si esto lo trasladamos a la inspección de un tubo, por ejemplo, de un cambiador de calor, vale, pues entonces tenemos aquí el tubo y tenemos la sonda. Y tenemos aquí dos bobinados de la sonda que son como las dos impedancias del puente de Houston. Es decir, hemos quitado esta de aquí y es como si fuera la impedancia de esta de la sonda y esta impedancia del puente de Houston como si fuera esta. Entonces, ¿cómo se comporta esto? Cuando las dos impedancias están en una porción del tubo sano, el detector, el instrumento de corrientes inducidas, vería aquí una diferencia potencial cero. ¿Qué ocurre cuando si a esta sonda, que la vamos a desplazar hacia la izquierda, cuando esta sonda se desplaza y va pasando por el defecto número uno? Al pasar por el defecto número uno, genera esta curva de dos lóbulos. ¿Cómo se llama esto? Las curvas de Nisayus. Cuando esta sonda pasa por el defecto número dos, genera estos dos lóbulos y así sucesivamente por el tres y por el cuatro. Bueno, esto es un método. La corriente inducida puede funcionar en dos modos. Uno, el modo diferencial, que es este, que compara un bobinado con respecto al otro. Y hay otro método, que ya por no alargar más la presentación, no he puesto el dibujito, que consiste en que la sonda de inspección solo tiene activado uno de los dos bobinados y la comparación con el otro bobinado la hace con un tubo sano que está afuera. O también los instrumentos de corriente inducida más modernos lo llevan integrado, no es necesario ni disponer de otro tubo ni de otra sonda para comparar, digamos. Luego se basa en un método de comparación. Entonces, si este método de comparación a su vez lo comparábamos, porque esto es un tubo a inspeccionar y tiene estos defectos. Si estos defectos los comparamos con un tubo patrón con desgastes reconocidos, se calibra convenientemente y ya se determinan las pérdidas de espesor. Vamos a pasar, a ver, a ver si pasa. Venga. Llega un poco, bueno, esas curvas hay gente que le llama ochos, los ochos de corrientes inducidas. Pero son curvas de desayunos y, bueno, abajo hay los dos strips char, que son las componentes verticales y horizontales de lo que está representado en desayunos. Vamos un poquito ahí con más detalle, vamos a entrar un poco en más detalle. Tenemos esta sonda que tiene los dos bobinados. Cuando la sonda esté aquí, esto estamos en el punto de equilibrio cero. Cuando esta sonda, uno de los bobinados, se pone enfrente, cuando empieza, mejor dicho, a entrar a ese desgaste, empieza a hacer este lóbulo. Cuando pasa, se pone ya en tubo sano y otra vez se va al punto de equilibrio. ¿Qué ocurre ahora que viene el segundo bobinado? Viene el segundo bobinado y se empieza a formar el lóbulo simétrico. Y cuando se va, cuando se va, se ha ido la luz de por aquí y creo que a mí me funciona el cacharro, pero la cámara malamente, me imagino. Oye, me parece a mí que no van a saber si entran las luces. Ah, ya, venga, ya. Bueno, entonces, nos habíamos quedado por aquí. Entonces, ya ha pasado el segundo bobinado por el defecto y hace el segundo lóbulo y se vuelve otra vez al punto de equilibrio. Bueno, pues ese es el comportamiento. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos vamos ya aquí a un tubo? Nos vamos a un tubo que está en su pared y tenemos aquí dos defectos. El defecto 1 que está dibujado aquí como la curva 1 y el defecto 2, bueno, está dibujado como rojo, quería decir, y el 2 como negro. Venga, entonces estos dos defectos tienen, este es el eje del tubo, estos dos defectos tienen la misma profundidad. Al tener la misma profundidad, quiere decir que tiene el mismo ángulo de desfase de la señal. Pero, ¿qué ocurre con la amplitud de estos dos defectos, degradaciones, lo que lleguen a ser? Pues que varía. ¿Quién tiene más amplitud? La del mayor pérdida de volumen. En resumen, la amplitud está relacionada con la pérdida de volumen de material y la fase de la señal con la pérdida de espesor. Que no vamos ahora a otro caso diferente. Que el defecto 1 es bastante más profundo que el 2, pero aproximadamente tienen la misma pérdida volumétrica de material. ¿Qué ocurre ahora? Pues como tienen la misma pérdida de volumen, la amplitud de la señal, de una, del rojo y del negro, es la misma. Sin embargo, tienen dos fases diferentes. Bueno, esto ya forma parte de más de un curso. Pero bueno, en realidad lo que ocurre es que a partir de, tomando referencia aquí el eje de ascisas, a partir de aquí hasta los 40 grados de ángulo salen los defectos internos y desde los 40 salen los defectos estériles. Pero bueno, esto ya es para más adelante. De todas maneras ya casi tenéis medio, casi tenéis ya medio nivel de corrientes inocidas. Venga con esto. Seguimos. Ahora, vamos a ver las ventajas y las limitaciones que tiene la expedición esta. Bueno, pues una de las ventajas es que la sonda de inspección, eso sí, tiene que ir cuanto más ajustada al tubo mejor. No va, pero no va en contacto. Aunque haya algún otro modelo, que sí va. El Fren también lo explica luego. Bueno, tiene su alta velocidad de inspección. Puede llegar hasta 2 metros por segundo, 2 milímetros por segundo. Y luego, cuando las variables esenciales del ensayo están fijadas, el resultado es muy repetitivo. Tiene muy buena repetibilidad en el ensayo. Y digamos que en general, las sondas que he visto, que es de propósito general, la circular tiene buena, muy buena probabilidad de detección, aunque tiene alguna calva, que ya luego después hablará. Alguna calva quiere decir que tiene alguna limitación. Y luego, que tal el proceso de inspección, pues puede ser automatizado. Ya lo veremos también más adelante. Vamos a ver si nos pasa fácil esto. Venga, ya. Ahora vamos a ver las aplicaciones. Las aplicaciones, bueno, pues como os decía, principalmente son para tubos. Son rápidas y simples. Tienen mucha, la probabilidad de detección es buena, mucha precisión. Se pueden inspeccionar incluso 2 o 4 tubos simultáneamente. En caso de necesidad, hay unas sondas especiales para caracterizar y configurar, los defectos. Y luego tiene una desventaja de que, bueno, pues esta especie no vale para los tubos ferromagnéticos. Otra limitación es que las corrientes iniciales caen enseguida en el material, aunque sea conductor y más allá de los 4 milímetros, prácticamente no se detecta nada. O sea, está enfocado más bien para tubos de intercambio de calor o material de pequeños, de bajo espeso. Y, bueno, y luego una de las desventajas es que no detecta defectos circunferenciales. ¿Por qué? Porque, como habéis visto, por aquí los bobinados van ahí enrollados en la sonda y estas son las corrientes que se crean. Son paralelas a los bobinados. ¿Qué ocurre cuando tenemos aquí un defecto redondeado? No sé qué, pues que distorsiona muchas líneas de corriente, digamos. Le afecta y lo detecta. ¿Qué ocurre si aquí hubiera una grieta circunferencial? Bueno, pues una grieta circunferencial apenas representa pérdida de volumen de material y si es de componente pura circunferencial, esta sonda tiene limitaciones y, salvo que sea muy generosa, no se detecta. Entonces, hay que recurrir a lo que decía antes, a la inspección con sonda retrotónica. También tienen otra limitación cuando los tubos, en lugar de estar rectos, coincide en la zona expansionada de placa tubular de un cambiador a tubo libre. Ahí hay una deformación. Las corrientes en un día son muy sensibles a las variaciones geométricas. Entonces, la señal de esa deformación enmascara una posible grieta que pudiera haber circunferencial en el tubo. Sin embargo, si es una grieta axial, pues cortaría todas las líneas de corriente y es más fácil de detectar. Bueno, ahora, por ejemplo, para el caso de los cambiadores de calor que tienen materiales farromanéticos, esa sonda que yo sabía que habíamos visto antes no es válida para estos componentes. Entonces, hay que recurrir a unas sondas que se llaman de campo lejano, que luego también nos va a explicar con más detalle Efraín, y que sirve para tubos lisos, para tubos con aletas. Luego tiene la desventaja de que es una inspección bastante más lenta que la inspección convencional de las ondas circulares de corrientes inducidas y también es menos precisa y con menor repetibilidad que las inspecciones de corrientes inducidas convencionales. Esto en realidad son los bobinados más separados y hay un emisor aquí y un receptor aquí y aquí otro emisor y otro receptor. Luego lo cuento un poquito con más detalle Efraín cuando desarrolla el capítulo de las ondas. Bueno, pues ahora le cedo la palabra a Efraín porque nos va a contar aquí precisamente los temas relacionados con las ondas. Así que adelante Efraín. Vale, gracias Ángel. Si todo está correcto, procedo a contaros el tema de sondas. Aquí vamos a hacer una pausa para repasar la variedad de sondas diseñadas para específicamente inspeccionar tubos instalados en intercambiadores. Bueno, Tenatón desarrolla y fabrica con medios propios este componente tan vital para las inspecciones. La amplia variedad de diámetros y espesores de los tubos, así como sus materiales, secciones o incluso formas, hace que cada tubo deba ser inspeccionado con la sonda específicamente adecuada para asegurar una correcta detección de los defectos. Por ello, existen múltiples tipos de sondas que vamos a organizar en las siguientes transparencias. Bien, bueno, aquí estamos viendo sondas de corrientes inducidas convencionales. Están compuestas de dos bobinados que generan los modos absoluto diferencial. El modo absoluto detecta defectos largos y graduales, tales como erosiones progresivas, desgastes o desgastes debidos a grandes placas. El modo diferencial se utiliza para detectar efectos puntuales más pequeños, fugas concretas, pitting y grietas en el propio tubo. Como bien había dicho Ángel, sobre todo grietas que no estén orientadas de manera circunferencial. Además, el modo diferencial tiene la ventaja de autocompensar la señal frente a ruidos. El formato de sondas de corrientes convencionales, ahí podéis ver abajo a la izquierda el formato de sonda rígida, que es una sonda muy robusta, indicada para tubos instalados rectos, con una alta velocidad de inspección. Son sondas que pueden inspeccionar a muy alta velocidad. Algunas incluso pueden venir, bueno, se diseñan protegidas con acero inoxidable para prevenir el desgaste. El formato de sonda flexible, que veis abajo a la derecha, es una sonda articulada que es capaz de atravesar la parte curvada de los tubos instalados en el cambiador. Y gracias a sus centradores, mantiene la calidad de la señal en toda la longitud del tubo. Además, mejora la detección de defectos muy pequeñitos. Vamos a pasar ahora a ver sondas de campo lejano. Bueno, pues las sondas de campo lejano se trata de unas sondas de inspección para tubos que sean ferromagnéticos, para metales magnéticos. Costan de dos emisores de campo magnético y dos receptores que actúan de absoluto y diferencial. Las bobinas emisoras se sitúan a ambos lados del receptor para prevenir el efecto que producen los bafles o placas de los intercambiadores y que de no haber dos emisores nos bloquearían la señal delante y detrás de estas placas. Al igual que de manera similar a las anteriores, detectan desgastes, pérdida de espesor, corrosión y defectos puntuales un poco más notables que las anteriores. De igual manera, se pueden apreciar en la imagen formatos de sondas rígidas y formato de sonda flexible. También en el caso de las flexibles, se pueden proteger con acero inoxidable para prevenir el desgaste e incluso hemos hecho sondas de miniatura para tubos ferromagnéticos más pequeñitos. Ahí se puede ver incluso la comparación con una moneda. Sondas rotatorias Bueno, pues esta técnica de inspección consiste en hacer girar por el interior del tubo las bobinas de inspección de manera perpendicular a la superficie. Para ello es necesario el uso siempre de un motor en miniatura que se introduzca por el interior del tubo. Sincronizando la velocidad de giro con el avance de la sonda, se consigue una trayectoria helicoidal que cubre con solape toda la superficie interior del tubo. Con esta técnica podemos detectar defectos pequeños, así como grietas, muy importante, orientadas en cualquier orientación. Incluso podemos generar un mapeo tridimensional del tubo como aparece en la imagen a la derecha, que pueden ver a la derecha. Tiene el inconveniente de ser una técnica un poquitín más lenta que la sonda circular y suele estar limitada a materiales que no sean ferromagnéticos. Sonda Array Bueno, la sonda Array es un tipo de sonda que se utiliza para obtener un registro digital muy avanzado de la integridad del tubo. Se basa igualmente en técnica de corrientes inducidas, habitualmente en modo emisor receptor. Con el avance de la sonda por el interior del tubo, podemos mapear cada generatriz en función del número de elementos que contenga la sonda. En la imagen, la segunda sonda, empezando por arriba, contiene 32 elementos sensores que logran funcionar con 64 canales para detectar defectos orientados en cualquier orientación. Están nuevamente indicados para materiales que no sean magnéticos. Es, al final, el resultado de la inspección con una sonda Array es un resultado similar a la bobina rotatoria, lo único que ya no hay un elemento mecánico que se está moviendo en el interior del tubo y las velocidades de inspección son más altas. Diseños personalizados Bueno, para tubos de geometría tan específica, desarrollamos sondas para dichos tubos adaptados a las necesidades concretas. Para estos desarrollos es de utilidad, aunque no siempre es así, pero es de utilidad disponer del modelo CAD en el cual nosotros podemos adaptarnos para proporcionar la solución de corrientes inducidas a la medida. En el caso de la imagen que están viendo, se puede apreciar que el tubo no tiene la forma habitual, que sería una sección circular, y en esa imagen, en ese cambiador, pues los tubos estaban ovalados. Bueno, pues, tras un pequeño estudio, hicimos una sonda adaptada a esa forma y logramos introducir una bobina con detectores, tanto absoluto como diferencial, para inspeccionar dichos tubos. Por último, en esta parte primera que les estoy presentando, decirles que el grupo Tenatón dispone de departamento de diseño y fabricación con maquinaria y medios propios de producción para cualquier tipo de sondas para intercambiadores. Bueno, voy a pasar la presentación a Ángel y va a seguir comentándoles los resultados, los sistemas y los resultados que se obtienen con la inspección de cambiadores y luego volveré para comentarles más aplicaciones de corrientes inducidas. Así que, Ángel, no sé si estás disponible. Venga, sí lo estoy. Además, ha funcionado el botón a la primera. Vale. Bueno, te esperamos. Venga. Ahora solo falta que pase la página. Bueno, vamos a ver aquí en qué consiste, cuáles son los principales componentes de un sistema de inspección. Bueno, pues en primer lugar lo que hace falta es un instrumento, el propio instrumento de corrientes inducidas, ese que decíamos que está basado en el puente de Winston, pero que ahora es mucho más sofisticado, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos algunos equipos portátiles y otros más pesados, digamos así, en función de las prestaciones de cada uno de ellos. Ese instrumento necesita su correspondiente software de adquisición. Ahí se generan los datos crudos, los raw data, para luego después pasar al sistema de evaluación y el evaluador lo analiza. Ah, espera, es que me parece que está sin compartir. No sé si... No sé si... Un momento. Es que no sé si se me estaba yendo lo anterior o no. Bueno, en cualquier caso, venga, continúo. Decía que el sistema de inspección está formado por estos componentes, un instrumento, un software, un sistema de gestión de datos. Tenemos nuestras propias sondas, como decía Fred, el sistema de impulsión y extracción de sonda y los robots manipuladores si hacen falta para manejar la sonda en ambientes hostiles o ambientes nucleares por temas de radiación y tal. Yo diría que Tenatón es quizás la única agencia de inspección quizás en el mundo que realiza una inspección completa con todos los medios necesarios que hacen falta para llevarla a cabo. Hay otras empresas que fabrican todos estos componentes, pero no hacen inspecciones. Ya hay otras agencias de inspección tan importantes como Tenatón, pero que no disponen de todos los componentes del sistema. No los fabrican, quiero decir, ni los diseñan. O le faltan las sondas o le faltan los instrumentos o lo que sea. Vamos a ver. A ver si pasa de página, que va esto lento. Bueno, un esquema del sistema de inspección completo sería este, de que nuestra herramienta que gestiona toda la inspección es Sirionet. Ahí se carga el programa de inspección inicial. Por ahí también pasan los retes que vienen como consecuencia de la evaluación, posibles ampliaciones en base a los resultados, etc. Todo esto se pasa a la parte de adquisición, después a evaluación y hay un supervisor que valida los resultados. Esos resultados después se procesan, se generan informes, estadísticas, se conoce el estado de avance, etc. Aquí, por ejemplo, vamos a ver de una manera gráfica cómo se obtiene uno de los resultados de la inspección por corrientes inoxidables. Entonces, esto, por ejemplo, en el año 92, porque está aquí la fecha, cada tubo debe estar grabado con su fila, su columna y su fecha. Y esto es un fichero que no se puede manipular. Esto, en el año 92, sobre un tubo de acero inoxidable, pues hicimos unas entallas que reescriben la palabra teletón, como estáis viendo. Entonces, si vemos, por ejemplo, la T, nos vamos a la T. Entonces, ¿qué ocurriría con la T? Que esta parte de la T, al ser un defecto axial, cortaría muchas líneas de corriente con la sonda convencional, pero ¿qué pasa con la parte perpendicular esta de la T? Que esa sonda no lo detectaría. ¿Qué hay que recurrir y así? Bueno, estas combinadas, si las detectan, las M y las N, pero en general ocurren. Entonces, ¿qué ocurre cuando se espera que pueda haber defectos de ese tipo? Hay que recurrir a la sonda rotatoria que decía, Fred, esta sonda, que gira a 1.400 revoluciones por minuto, se le conecta el cabezal, que lleva a su vez tres bobinados, llevan unos muelles y este sí que va en contacto con el tubo, además de unos centradores. Entonces, bueno, no me quedo en un trato mucho. Y bueno, lo que sí os quiero decir, bueno, ¿qué representa esto de abajo? Una vista C-scan, ¿qué quiere decir? Que esto es como si se abriera el tubo, los 360 grados, y a vista de pájaro dice, coño, pues aquí sí. Uy, perdón por la coña. Aquí es que hay unas indicaciones, asiales y conferenciales y otras combinadas. Pero, ¿qué ocurre en la realidad de las inspecciones? Que no es tan fácil como aquí parece. ¿Qué quiero decir con esto? Que los tubos no son de laboratorio. Y pueden llevar tiempo de operación, pueden tener depósitos, pueden tener alguna deformación y tal. Recuerdo algún caso, recuerdo algún caso que en un componente crítico de una central nuclear, Tenatón reportó unos defectos circunferenciales, era con la sonda rotatoria, y el cliente no se los esperaba, ni mucho menos, era impredecible aquello. Y secuestionó nuestro resultado. Secuestionó hasta tal punto que el cliente tuvo que extraer tubos. Extrajo dos tubos, tres tubos, perdón, dos con defecto y uno sin defecto, y efectivamente se comprobó que allí había una grieta circunferencial. Sin embargo, otro analista lo puede interpretar de otra manera y consideraba que esas indicaciones no estaban asociadas al defecto, sino a unas variaciones geométricas del material, y a su vez coincidiendo con unos depósitos acumulados. Bueno, total, hubo un litigio gordo que recuerdo que mi jefe me dijo, oye Ángel, ¿no estás seguro de esto serán grietas? Digo, yo creo que sí. Dice, es que si no nos vemos en la fila del paro. Pero bueno, como estoy aquí, pues sí, eran, eran. Bueno, vamos a seguir. Bueno, este es el sistema que luego representa los resultados, los diferentes colores, la evolución de los defectos, las pérdidas de PSOL, programas de inspección, etcétera, etcétera. Ahora vamos un poco a ver algunos de los defectos que se presentan. Por ejemplo, estos son unas indicaciones interiores, indicaciones interiores, si os dais cuenta, como ya sabéis un poquillo de esto, que esto está a menos de 40 grados y ahí es donde salían los defectos interiores, en tubo. Este también, por ejemplo, es interior y pues se corresponde como una especie de picadura. Esto también al cliente no se lo esperaba y mucha gente no tiene fe en las corrientes inducidas, pero casi siempre a 100. Y entonces se cortaron unos tramos y se confirmaron. Entonces es posible que esto no sea de consecuencia de la operación de la planta, sino que estuvieran ya en la fabricación del tubo. Entonces, por eso es conveniente hacer una inspección baseline de cada act tubular para después saber si lo que encuentras, lo que detectas, se corresponde con un defecto de operación o ya estaba presente, que eso es preocupante. Otro tipo de efectos son corrosiones. Los defectos normales están asociados por tipo corrosión o tipo desgaste mecánico. Y esto, por ejemplo, es una erosión por choque de vapor a la entrada de un cambiado de calor. Esto tiene un remedio de ponerle, por ejemplo, un mantito de teflor. Esto es un desgaste mecánico en las curvas de los tubos de las barras antivivatorias. Aquí hay otro tipo de efectos, laminaciones, estas erosiones en la salida de una turbina por impacto de micro gotas ínfimas. Va erosionando, ninguna se puede convertir pasante. Aquí hay una picadura interior, corrosión exterior, corrosión generalizada, corrosión monarcal, otro desgaste por placa soporte. Esto es una grieta que cuando se detectó, desde luego, no era tan grande, pero al sacar el tubo se hizo así de generoso. Y, bueno, luego también deciros que, bueno, pues que Tenatona, además de las inspecciones en sí mismo, pues tenemos laboratorios para hacer el análisis de estructuras de los tubos, metales gráficos, o bien para completar la información de lo que se detecta o para confirmar los propios resultados. En la parte de la evaluación, últimamente estamos, la evaluación se suele, es algo que haya que hacerla online, que si se puede, se hace por personal sin desplazar a la planta, para minimizar los trámites de acceso, los desplazamientos, movilizaciones, etcétera. Es lo que decía antes, tenemos la completa cadena de valor para todo el sistema de inspección y no solo eso, sino que podemos hacer sondas a la medida. Lo que decía antes, el fren, si un cambiador de calor que es raro tiene los tubos o volados, pues diseñamos y fabricamos una sonda volada. Además de las inspecciones de cambiadores de calor de las corrientes iniciales, quiero decir, pues, ¿qué hacemos en un cambio de color? Pues todo lo demás. Espaciales por ultrasonido, circunferenciales, axiales en la carcasa, en las oberas de la caja de aguas, hacemos pruebas de fugas, esto es para determinar también si es un pasa o no pasa, o tiene perforación o no la tiene. Tenemos equipos de inspección visual con sondas rígidas y con sondas flexibles, largas, hasta desde unos, bueno, lo mínimo que tengo, creo que se recorra, 8 milímetros y 15 metros, buroscopios. Nosotros fabricamos los patrones de calibrar en función de los requerimientos del cliente o de la industria. Normalmente suelen ser tipo ASME, pero pueden ser tipo normativa europea, UNI, puede ser también, en algún caso, nos tenemos que fabricar alguno a la medida cumpliendo con las normas KTAs alemanas o específicos en función de los defectos a evaluar. Es cierto que cuanto más se aproxima el tubo de calibrar a la morfología del desgaste que hay en el componente, pues mejor precisión tienen la medida. Lo que les decía, se pueden hacer inspecciones online y, bueno, tenemos una potente base que integra todos los resultados incluyendo el registro histórico de la inspección precedente. Bueno, pues también tenemos mucha experiencia, la cual la contaré más adelante. Entonces, la analizamos y la aplicamos para cada componente que inspeccionamos para un cliente. Hacemos evaluación, cálculo de vida remanente, cálculo de integridad estructural. Tenemos un soporte de ingeniería para calcular los criterios de aceptación de rechazo en tubo. El laboratorio de ensayo telegráfico, como lo decía antes, para hacer pruebas destructivas. Hacemos operaciones de recomendación. Y luego tenemos también un sistema de gestión de inspecciones. Yo os hablaba este de corrientes inducidas. Tenemos un OGIPE que engloba cualquier tipo de información que tienen las plantas. Puede ser de corrientes inducidas, de ultrasonido, ensayos manuales, medidas de espesores, etcétera, etcétera. Y luego también impartimos cursos para la normativa americana y para la norma ISO 1. Y venga, ahora Efraín nos va a contar su parte. Bueno, deciros que estamos recibiendo un montón de preguntas. Las vamos a ir respondiendo al final. Si vemos que se alarga mucho, a lo mejor interesa enviároslas por correo electrónico o tratarlas individualmente. Pero que sepáis que las estamos recibiendo. Luego, bueno, vale. Vamos ahora a hacer un pequeño cambio de tercio porque el mantenimiento donde se incluye inspección de un intercambiador de calor suele estar programado o existen parámetros que hagan indicar su mantenimiento con una cierta periodicidad. Podemos encontrar otros campos de aplicación en la industria y sectores que tienen otro tipo de piezas también de gran importancia. No necesariamente intercambiadores de calor pero que se necesiten vigilar con una cierta periodicidad. De hecho, podemos llegar a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Por qué inspeccionar y cuándo inspeccionar? Bueno, pues siempre tendremos en cuenta en nuestro componente o pieza la degradación que pueda sufrir por el envejecimiento o el uso. Puede interesar también en nuevos productos fabricados que deban de asociarse a un determinado control de calidad. Pueden ser fallos de estructura que un fallo en lo mismo pueda acarrear graves consecuencias. Puede ser que necesitamos medir y hacer un seguimiento en tiempo real de una magnitud crítica. Por ejemplo, controlar un espesor, un recubrimiento, una determinada conductividad, un diámetro. También tener en cuenta que las regulaciones de seguridad van cada vez más en incremento en la industria y que pueden venir impuestas estas inspecciones por normativas. Bueno, sin entrar en más argumentos, vamos a entrar a repasar brevemente una técnica que en sí no es de corrientes inducidas convencionales, sino que son corrientes inducidas pulsadas, donde se utiliza para evaluar la pérdida de espesor en tuberías, planchas y en general cualquier metal que haya podido haber reducido su espesor fruto de la corrosión, desgaste o erosión. Esta técnica de ensayo se realiza mediante corrientes inducidas pulsadas. Detectan la pérdida tanto por el interior como por el exterior. Tiene la gran ventaja de poder realizarse la medida a través de una capa de aislante sin necesidad de desmontar para llegar al metal base, con lo cual el ahorro de tiempo y despliegue de medios se reduce considerablemente. Estos aislantes habitualmente son de fibra de vidrio, recubrita de aluminio, cemento y recubrimientos inducidos ante incendios. Soldaduras. Bueno, pues la inspección de soldaduras, qué decir, las soldaduras nos rodean por todos los lados. Están presentes desde piezas muy insignificantes hasta uniones muy críticas. Desde el punto de vista de seguridad y funcionamiento pueden pasar de estructuras que deban aguantar el paso del tiempo, el uso y las podemos encontrar en la industria, obra civil, automoción, sector ferroviario y un largo etcétera. La calidad de las mismas pues se ve influenciada por muchos parámetros. Las corrientes inducidas lo que detectan los fallos que pueden detectar en la soldadura son principalmente agritamientos que pueden pasar inadvertidos debido a la contracción térmica al realizar la propia soldadura o bien que se vean sometidas con el paso del tiempo a esfuerzos que provoquen el fallo de la misma debido a tensiones o a fatiga. Comentar que es un examen bastante rápido por no necesitar acoplantes ni líquidos nocivos especiales que se puede inspeccionar con la soldadura pintada que es muy accesible se puede realizar en espacios complicados y que se pueden inspeccionar múltiples formas sin desarrollos muy específicos. A la derecha de las imágenes pueden comprobar o pueden ver diferentes tipos de sondas que utilizamos en el grupo Tecnatón para inspeccionar este tipo de soldaduras de materiales. Las sondas mostradas pertenecen a diseños y fabricación propia del grupo Tecnatón. Otro tipo de inspecciones son las superficies mecanizadas en búsqueda de grietas. Es una aplicación bastante habitual en corrientes inducidas que es el examen de grandes superficies de metal delgado. Se puede incluso aplicar a chapas un poco más gruesas siempre teniendo en cuenta la profundidad de penetración de las corrientes inducidas que habitualmente son 4 milímetros en casos generales mientras el material no sea magnético. Si el material es ferromagnético estaríamos limitados a un examen superficial de grietas abiertas. El igual las superficies pueden estar pintadas y si la chapa es delgada el examen se podría llegar incluso a considerar volumétrico. Los posibles fallos que vamos a detectar son grietas no siempre visibles desde la superficie debido a que el material puede estar pintado como decíamos y no se podría detectar por ejemplo por una inspección visual. No obligamos a decapar la pintura o sea no nos vemos obligados a ese tipo de preparación de la superficie. Otra zona muy crítica de examen son los taladros grietas que tienen origen en radios pequeños y que a causa de las solicitaciones de los esfuerzos y el uso de la fatiga pues pueden acabar provocando grietas que se inician en esos taladros. Pues hay un tipo de sondas que son de taladros que se introducen por las mismas son rotatorias y detectan incluso de una manera tridimensional el origen de la grieta. Pasamos rápidamente sondas de conductividad y equipos para medir conductividad y espesor donde en la conductividad hablaríamos de búsquedas de cambios en la microestructura del propio material ya haya sido debido a sobrecalentamientos alteraciones químicas u otros fenómenos. La inspección con este tipo de sistema de conductividad y espesor es muy sencilla se apoya directamente la sonda de superficie y en una lectura directa en el equipo podemos ver tanto el espesor de pintura como la conductividad. Decir que el recubrimiento ha de ser no conductor y que este puede ser delgado y fino. Vamos a pasar ya por último en las más aplicaciones que tenemos preparado para este webinar de corrientes inducidas un ejemplo de un montaje de un array multi-elementos en los encásteres de un disco de turbina. Como pueden ver es un diseño específico de sonda que se acopla en la superficie tan particular de ese disco gracias a una copia modelo CAD que nos proporcionaron para diseñar ese array específico. Luego la forma puede ser complicada debido a que habitualmente solemos fabricamos con sintetizado 3D y podemos alcanzar el grado de complejidad de esa superficie que sea. El diseño de la sonda está hecho de tal manera que los sensores se colocan en posiciones estratégicas para cubrir el área de interés que se quiere inspeccionar. Y luego una ventaja que tiene esta aplicación es que al ser muy repetitivo cada encastre es reproducible la inspección de un lado del disco al otro. Y en este caso como llevamos ya contando en el webinar lo que vamos aquí es en búsqueda de grietas que se produzcan en la superficie del material. Bueno entonces hay mucho más por contar por la parte de aplicaciones lamentablemente no podemos aglutinar todo en un solo webinar podemos preparar otros esperamos que esta parte les haya sido amena y de utilidad y que les haya generado interés para sus aplicaciones concretas ya para ir finalizando el webinar voy a dar paso a Ángel que concluya ya la presentación de este webinar y posteriormente vamos a pasar al turno de preguntas así que Ángel si estás preparado te doy paso y ya vamos finalizando el webinar vale venga ok bueno como resumen de la experiencia de CIEC que desde el año 1977 estamos inspeccionando tubos van acumulados más de 10 millones y en 14 países hemos participado en bastantes proyectos de cualificación por todo el mundo como lo estáis viendo por aquí que ya lo podéis mirar con detalle hemos hecho comparativas en las con nuestras agencias de inspección y hemos aprovechado hemos aprovechado hemos participado en diferentes round robin test bueno no sé cómo decían por ahí vamos a ver luego vamos a pasar a la bueno tenemos 268 inspectores cualificados y un montón de certificaciones en todos los métodos y esto ya lo podéis ver luego después es que no contábamos con tantas preguntas y se nos ha echado el tiempo encima no sé si es que lo hemos hecho mal y surge las dudas o que ha despertado mucho interés bueno deciros que tenemos el conocimiento como habéis visto los recursos y capacidades y experiencia entonces si tenéis alguna necesidad pues solo tenéis que decirlo entonces yendo por aquí a las a las preguntas que veo que hay eso un montón voy a empezar aquí un poco de manera rápida de responder las que sepas claro hasta que espesor de material se pueden detectar efectos por C, 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 I corriente sinucida venga pues unos 4 milímetros como os decía más o menos Ángela es como tal que se pueden inspeccionar varios tubos y un cambiador a la vez a la vez cuántos 4 a la vez pero no en la práctica habitual desde luego es que no se multiplica por 4 la velocidad de inspección pero bueno en general sí que se utiliza mucho los dos luego sobre guetas circunferenciales bueno perdonad que no se estoy diciendo ah bueno los dos eran digo no os digo el nombre es que eso es anónimo los dos primeros bueno tienen Elena dice Elena dice gracias por la pregunta Elena los otros eran anónimos ¿tienen limitaciones como introducir al principio al final del tubo vamos a ver al principio y al final hay un efecto borde y ya la sonda empieza a salir y empieza a vibrar y hay una empieza el ruido y no lo que sí es verdad que en los extremos de los tubos salvo que sean tubos sin instalar están apoyados nuevamente en placas tubulares y esa zona del tubo no suele ser crítica lo que sí suele ser ya es justo justo el borde donde está la soldadura cuando la soldadura es desallada porque depende del componente pues a veces la soldadura ni siquiera es desallada solo con la expansión soporta la presión bueno ya hablaremos con Diego Elena si quieres y podemos con más detalle luego Cándido nos pregunta sobre la grieta circunferencial y se resuelve con la sonda rotatoria sí, sí desde luego es la mejor técnica disponible para para inspeccionar la sonda lleva tres bobinados y uno de ellos está orientado precisamente con máxima definición para grieta circunferencial y de cómo bueno luego Efraín si quiere que me complete algo se da tiempo ¿cómo se inspecciona los tubos de titanio? pues se inspeccionan con sonda circular convencional de corrientes inducidas los tubos de titanio esto es justo al revés este no tiene problema de limitación por sobrepesor digamos así es al revés hay tubos de titanio que tienen hasta tienen como 0,4 milímetros de espesor pero son perfectamente inspeccionables y no sé si a ver no sé si hay más o no si es que al final sí Ángel si quieres voy respondiendo alguna pregunta también que tenemos por aquí a ver ¿es viable aplicar la técnica a elementos que no sean tubos soldaduras por ejemplo o superficies de piezas? bueno pues hemos visto en la parte de más aplicaciones que sí que se puede para casos concretos pues podemos mirarlo ya más más concretamente por otro por otro canal luego nos nos comenta Vinicius en materiales ferromagnéticos es posible utilizar la saturación magnética para realizar la prueba y bueno la respuesta es que sí se puede saturar el material si la pared es delgada ¿vale? hablamos de menos de un milímetro y dependiendo del grado de magnetismo que tenga sería conveniente hacer un hacer un mínimo prueba de viabilidad para saber si pudiésemos ir con saturación magnética o sonda de campo lejano ¿vale? para por sustituir para poder inspeccionar ese material luego nos comentan que cuál es el radio mínimo de la curva para realizar el ensayo con tubos curvados bueno pues depende mucho del diámetro del tubo de la longitud del mismo y del impulsor que se esté utilizando ¿vale? incluso si es a mano así a primera a primera vista la respuesta es un poco particular de comentar o de responder habría que ver detenidamente caso a caso debido a las a las a las a las limitaciones sí que es posible que sí que hacemos diseños específicos para tubos curvados pero siempre hay que tener muy en cuenta el tipo de impulsor a ver espero haber podido responder si no las podemos tratar más en detalle yo veo por aquí también algunas el frame hay alguna interesante si tenemos las mismas o no yo veo una de Francisco Cárdenas que es interesante me llama la atención lo del espejo que entiendo que debe ser la placa tubular espejo le llaman en Brasil a las placas tubulares pero porque brilla con la fábrica bueno dice que tiene un poro en un tubo de titanio y que resulta difícil detectar hemos tenido esa dificultad en alguna en algún condensador y hay que recurrir a sondas con un factor de llenado de un factor de llenado muy alto asme requiere un 0,8 y lo normal es utilizar 0,85 pero en este caso hemos tenido que llegar hasta 0,91 para detectarlo y recurrir a sondas con bobinados para alta frecuencia entonces así lo hemos conseguido detectar probablemente sea del defecto ese que decía yo de erosión por microgotas que genera unos defectos mínimos y luego por aquí ¿de cuál es la inspección? la velocidad de sonda rotatoria se ponen también curvas y tubos en un sí, sí hay sondas especiales para curvas la velocidad de la rotatoria es 20 milímetros por segundo la velocidad sea igual hay más por aquí vale veo yo cuando dices que las corrientes inducidas casi siempre aciertan ¿qué porcentaje de fiabilidad tienen? bueno pues Ángel como quieras respondes tú o respondo yo bueno pues a ver deciros que el examen por corrientes inducidas habitualmente tiene buena repetibilidad dependiendo de lo que se vaya buscando y sobre todo la profundidad o el el tamaño del defecto podemos hacer una curva de calibración en tantos porcientos de uno en uno en tanto porciento de tal manera que podríamos saber si un defecto tiene una profundidad de un por poner un ejemplo de un 79% o de un 85% es decir que manejamos el el tanto porciento en tanto porciento de precisión habría que ir un poco más allá de la aplicación concreta que queremos saber este tema de fiabilidad porque influyen muchos factores sobre todo si son grietas pequeñas o sobre sobre que estamos hablando de la fiabilidad bueno si lo que dice Frein y bueno la verdad es que hay indicaciones que se resisten por ejemplo este caso que nos comentaba Francisco Cárdenas estamos hablando de indicaciones que están asociadas a una ínfima cantidad de pérdida de volumen pero es pasante entonces hay que hilar muy fino hay que hilar muy fino pero en general en general es una técnica muy fiable excepto las limitaciones que os he contado de cuando se espera o no se espera una grieta circunfrentear para el resto una técnica totalmente fiable Mira hay otra pregunta interesante nos comenta Elena Soto dice si los usuarios no sabemos qué defectos esperamos encontrar ¿cómo podemos acertar en la solicitud de qué tipo de inspección necesitamos? sonda convencional giratoria es una buena pregunta porque claro no es lo mismo encargar una inspección con técnica de sonda circular convencional que con sonda giratoria por ejemplo ¿no? entonces ahí la respuesta tendríamos que discutirla o podríamos investigar más en qué tipo de cómo se está manifestando el fallo del componente para saber para saber si estamos ante una fuga pequeña o una fuga un poco más grande por ahí nos puede dar ya un poco las pistas de si lo que estamos si ante lo que tenemos que detectar es grande o pequeño y bueno sobre todo recurrir un poco a la experiencia que hemos tenido con otro tipo de componentes entonces lo habitual que se suele hacer siempre sobre todo si no sabemos lo que tenemos es hacer un muestreo con sonda circular y tener preparada la sonda giratoria en el caso de que lo que hayamos visto esté el componente en bastante buen estado y a lo que nos enfrentemos sea algo un poco más más pequeño entonces bueno caso a caso se tendría que ir particularizando al detalle Sí quizás bueno quizás Elena igual se refiere a a lo mejor no le ha fallado el componente pero quiere vigilarlo monitorizarlo y dice ¿qué hago? Bueno pues la inspección genérica convencional de entrada sobre todo si no te ha fallado el componente es hacer una inspección de propósito general luego habría que ver qué tipo de componentes y qué experiencia tenemos en componentes similares si los tubos son curvos si tienen son en u son rectos o sea que cada caso digamos que se puede cuidar con con mismo pero eso sí ha sido entrada desde luego en la inspección convencional la que se hace que cubre excepto algún caso singular pero habría que verlo con detalle Mira hay otra pregunta interesante Se está haciendo un poquillo tarde para casi no se lo Bueno la verdad es que hay preguntas muy interesantes no sé Ángel podemos responderles por correo electrónico Sí, yo creo que sí si nos da respetar el tiempo su nombre para intentar responderlas todas por no alargar el webinar más de la cuenta Sí, sí vamos a bueno ya no lo respetamos el tiempo o sea que ya pero bueno no lo vamos a alargar más no procede Bueno pues nada Ángel te voy a dejar que cierres el webinar y me voy a despedir yo nada muchísimas gracias a todos por haber estado conectados a este webinar de corrientes inducidas que esperamos que haya sido interesante y que sepáis que estamos teniendo nuestras direcciones de contacto para resolver cualquier tipo de dudas vamos a estar disponibles para responderlas y cualquier cosa que necesitéis o cosas particulares que queráis comentar con nosotros que contéis con nosotros y nada que esperamos veros en el próximo que hagamos me despido y nada Ángel te dejo que cierres el webinar Vale vale venga prácticamente ya está cerrado venga eso lo dicho muchas gracias por la asistencia y disculpad por que se nos ha ido un poco en el tiempo entre otras cosas por la cantidad de preguntas es que por nosotros también habéis tenido un poco de culpa no sé los que ahora han aguantado hasta el final pero bueno eso venga muchas gracias por escucharnos y aquí estamos que paséis un buen día que paséis que paséis que paséis